Hola, bienvenidos a Hagas lo que hagas El día de hoy señor, amigos, este es un programa especial para ustedes Para aquello del ojo, del taco de ojo Tenemos una invitada colombiana, parcherita De uno de mis lugares favoritos del mundo Directa desde Medellín Con ustedes, Natalia Betancourt Oye, ¿qué onda con Rihanna? ¿Hubo benzo? ¿Hubo agasajo? ¿Hubo tijerita? No, solo pico en la mechita Oye, ¿qué tal está Rihanna? Está buena, está chichona, está deliciosa Sí, 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 sí Es una cantante que yo miro demasiado Es una para rollada Te voy a volver una mexicana auténtica Ay, sí, me encanta Te voy a ver la mejor bebida de México Y mi favorita que es el mezcal Y comida típica que Que pasen las tostadas y el mezcal Yo tengo susto Vamos a brindar por el honor de tener lo que hagas Hagan lo que hagas ¿Sabes por qué hagan lo que hagas? ¿Por qué? Por la elección Hagan lo que hagas Quítate las bragas No me tomo eso No me tomo eso No me tomo eso No me tomo eso No es cierto Saludcita Salud ¿Tú me dices algo? Si te gusta, degústalo Ponte entero ¿Ponte entero? Las dos, ponte entero Listo Una, dos, tres Esta tostada es algo súper mexicano Se llama tostada de pinga Estoy en México y todo se vale Estoy paseando Lo que pase en México Se queda en México Y lo que pase en Hagan lo que hagas También Tú me dices qué tal Rico Casi como las arepas Deliciosa Mejor que las arepas Bueno, yo creo que ya eres toda una mexicana Por lo tanto Háblame como mexicana Y yo te hablo como colombiana Oye usted, parcerita ¿Esta qué se come sola? Pues No manches con eso Pinche pendejo, güey Mi barrio me respalda ¿Esta qué se come sola? Ahora sigamos con un jueguito Que nos vamos a preguntar A primaria que yo de eso Ni me acuerdo Van a ser unas sencillas preguntas Si las dices bien Te pones perfume Te pones gloss Si las dices mal Yo te pongo Bicotitos, diete negro Biceja, mandil Calcetas Vas a acabar con una auténtica ¿Qué será? Señora de la azotea Señora de la azotea Pregunta 1 Para ratar ¿Cuál era la nacionalidad de culocesa? ¡Bien! ¡Pero! Pues Hazte un perillito Un perjumito Paso, Lerán Es el de la historia Para qué cosa ¿Cómo se le conoce A la escritura Del antiguo Egipto? Jeroglíficos, carnal Correcto ¡No, mames! Yo te estaba diciendo A ver de papeteja Pero los labios De esta mujer son Y esto es de lo poco natural Que tengo Tú también Eres tipo Angelina Abraham Lincoln ¿Fue presidente ¿De qué país? Estados Unidos Correcto Ay, esta mujer es muy culta No me está saliendo el juego ¿Qué barcos pertenecían A la flota De Cristóbal Colón? ¿Este cómo se llama? Cinco La niña la pinta Y la tonta María Correcto Me voy Tan comido Se me hace que De aquí a la fiesta ¿En qué continente Podemos encontrar Senegal? ¡Claro! ¡Dos! ¡Claro! Aquí traguito ¡Uno! ¡Es un traguito! Yo también le doy un traguito ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¡Saludcita la buena! A la vez Esto se quita bien fácil A ver, yo me... ¡Espejo! ¿En qué cadena montañosa Encontramos La cima más alta del mundo? Puta, es que sí me la hace El Everest Erro ¡Ah! ¡Castigo! Ok, castígame Sé que me he portado mal ¿Bigótico? ¿Bigótico? Ya ¡Que los inviten a salir! ¡Obi! ¿Cómo murió Juana de Arco? Ah, no me acuerdo Castigo de una vez Ahí está Ya Ya Todavía te pongo en casa Menos un seguidor ¿Cuántos lados tiene un hexágono? ¿Siete? Error ¿Cuántos? Bueno, los que tenga Castígame Esa está muy linda ¿Qué le hacemos para que sea fea? Los pelitos míos andan en mal ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington ¡Correcto! Me toca explotar ¿Dónde podemos encontrar la Estatua de la Libertad? Nueva York No, pero eso es la rosca Aquí está el brillito, ¿no? Nati ¿Cuál es el resultado De sumar 1 y 40 minutos 2 y 1 hora 30 minutos? 1 ¿Cómo así? 2 horas 70 minutos No mames Estás así latino Error ¿Cómo así? Es 1 hora 1 hora y 40 Más 1 hora y media Hombre Aquí está Por eso me está dando el trabajo No, no, no Aquí siempre se toma Y en México siempre se toma en todos lados No creas eso ¿Cuántos billetes de 5 euros son 100 euros? ¿Cómo está el euro? 3,500 pesos colombianos ¿Cuántos 100? 4, 3, 2, 3, 1 3,500 dólares Tragico ¿Cómo te castigo? Síntica Ah, me puse Hija de la diversión Santo Cristo Redentor Nati ¿Cuántas flores hay En dos docenas de rosas? 24 Correcto Pues salud por eso Un besito Y la cara que ha de todo La mujer fue a placer De la tu señora Todas hacemos caras Caribe ¿Cómo se llama el rey de España? Esposo de Jofía Este güey ¿Cómo se llama mi compadre? Este mi compadre Este güey maximiliano Error ¿Pero cómo se llamaba el güey? Enrique Enrique Quique 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 Compadre Quique 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 Mejor dicho Que no nos vean nuestros novios Uy, no me tendrían que ver en muchos países Miles de hombres Termina el refrán Más vale pájaro en mano Que símbolo Correcto Eso es muy colombiano Un dip Encima el ruor En C El iluminado Ay, yo nada más me la hago el L Aquí Aquí Y Aquí ¿Para qué el audio se llama el preso? Oh Más parados ¿Le anotaron, amigas? Mozart Era un genio del mundo de La música Correcto De la música moderna Ah, premio, premio Un traquito ¿Quién es el rey de la selva? El rey de la selva Correcto A ver, otro tip de belleza Aplicarse Sombrita Aquí en las mentiras Como En B Así Y hace que los ojos se van a abrir Caribe Un recorrido de golf ¿Cuántos hoyos tiene? A ver, si el hoyo es 19 19 Incorrecto Solo tiene 18 Y el hoyo de 19 Ella es para chupar San pendeja Pero estaba cerca 18, 19 Lo mismo Castillo Estamos perfectos para una Contratenos Contratenos Somos modelos de la selva ¿Cómo se le llama la escritura utilizada por los ciegos? Por los griegos Ciegos Ciegos 5, 4, 3, 2, 1 Échame el bandil, chucho No nos damos de rumba Así nos van a invitar Usted cree eso Caribe Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 Rosca Correcto Acá hay rosca Última pregunta Nati ¿Qué distancia se recorre en un maratón? 42 Correcto Ah, eso No Aquí hay rosca No Aquí hay rosca Yo corro un maratón Hace mucho frío ¿Qué será? Pero no es premio No, eso está arreglado Ah, ya no sé qué ponernos las medias Bueno, está bien Pero mi espejo El espejo ya casi llega Hay que ver que aquí en Hagas lo que hagas Pura solidaridad Ok Que ya me estoy ¿Qué son estas mamás? Amiguitos No, déjenme ver Hagas lo que hagas ¿En qué sudad se encuentra Lourdes? ¿En qué sudad se encuentra Lourdes? ¿En qué sudad? No estaba aquí ¿En Francia? ¿Paris? Correcto No puedo creer eso ¿Quién ganó? Terminaron las preguntas ¿Quién ganó? Señor en casita Señor Vote a ver quién ganó Vamos a subirnos al sillón ¿Podemos? Sí, puedes hacerlo mejor Y si nos van a invitar a salir O no importa el físico O no importa nada de eso Agárrate porque vas a ver Cómo estamos de guapas Va a salir esta noche De rumba Sonríe Una, dos Y tres Nati, mil gracias por venir a Hagas lo que hagas Ha sido un mega taco de ojo Hagasajo Hasta fea te ves guapa Y bueno No, en realidad no Gracias por la invitación Pase muy rico Hermosa Que yo la pase riquísimo Y den a sus redes sociales Donde podemos encontrarte Donde nos puede contactar Rihanna Cuéntanos de todo En Twitter estoy como Natalia Betan C4 Y en Instagram Como Nati Betancur H4 Aquí les va a aparecer En pantalla Síganla que es lo más Y veo que tienes Snap Dinos cuál es tu Snap Nati Betancur Me encanta Snap Es mi red social favorita Y obvi que síganme a mí En todas mis redes Snapchat Twitter Instagram Facebook Y esta Que es su casa Suscríbanse Denle like Y recuerden Que detrás de una gran perra Siempre hay un gran gay Que las puede ayudar Mua